hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más como ven ahora es sábado no te cuide trabajar en la mañana pero hoy tarde pues me vine para acá para la playa y se venir a estar un rato aquí pescando y para que mi niña esté jugando también aquí en la arena quiero agradecerles a cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal por ver mis vídeos ya tomo bien aquí estoy muy feliz espero las personas que continúen viendo mis vídeos espero que les gusten como les digo en todos los vídeos mi propósito no es llevarles que ustedes se enojen y mi propósito es llevarles entretenimiento a cada uno de sus hogares para que ustedes se diviertan y conozcan más partes de acá pues nada amigos muy agradecido con ustedes siganme apoyando las personas nuevas que vean nuestros vídeos y espero pues poder lograr la meta que pienso con mi canal ok amigos así que aquí voy a estar pescando si logro sacar algo yo se los muestro en el vídeo ok así que vamos a continuar aquí con la pesca miren amigos estoy usando este este señalito de un pescadito pero a ver qué pasa en otra caña que tengo allá tengo le he puesto camarón no sé si me vaya a funcionar pero voy a estar tratando con este a ver qué sale a ver si saco alguno este es un eserte para ver qué pasa ok voy a comenzar ahorita a tirar vamos a comenzar a ver si podemos estar alto pues como ven amigos yo apenas he comenzado esto de venir a pescar yo no sé qué les ponen para pescar aquí en la playa miren yo tengo este poco de señuelos que hay allí tengo estas ranas tengo de estos otros pescaditos que está allí tengo de estos gusanitos de estos otros que están acá pero la verdad si alguien tengo estos otros que están acá de estos miren pero la verdad amigos si alguna persona tengo estos otros si alguna persona de los que son pescadores y saben pescar en la playa ve mis vídeos miren tengo este otro como les digo ve mis vídeos denme un tip allí para pescar aquí en la playa porque pues vengo la verdad y a veces agarro tal vez alguno así pero me cuesta muchísimo tengo este otro que está acá pues la verdad no sé qué carnada le usan ustedes aquí en la playa los que son pescadores pues que saben pescar y saben qué cosa ponerle para pescar acá y en mi vídeo comentenme allí y déjenmelo saber para comprar esa carnada o buscarla para para traer cuando venga aquí a otra vez a pescar buenos días amigos pero están pasando un domingo súper bonito como ven yo aquí ando aquí a la orilla de la playa está lloviendo un poco pero decidí venirme para acá hoy en la mañana pues ya la rutina de ver tele ya la hice por por muchísimos años estar viendo tele todo el día en la casa así es que ahora prefiero venir mi equipo a la playa a estar tratando de pescar algo y mostrárselo a ustedes en el vídeo que estar allá en mi casa así es que amigos aquí voy ahorita voy a llegar allí donde voy a pescar ahí les muestro cómo voy a ordenar mi caña para pescar los amigos aquí sigo en la playa miren que tengo la la sombrilla para no mojarme porque está cayendo no está lloviendo mucho mucho va pero si está está pringando permanentemente y tengo la caña pues está ahí y aquí voy a esperar hasta que pique algún pescado si dios quiere puedo tengo suerte a ver qué pasa vamos a estar aquí de todas maneras el vídeo siempre se lo voy a poner para que sea que saque un pescado sea que no para que ustedes miren que si viene a tratar de de pescar algo y no pude o que lo intenté y no pudo funcionar pero bueno aquí voy a estar aquí les voy a estar grabando cada rato de lo que vaya pasando bueno amigos aquí voy a comprar estos camarones para ponerle aquí de carnada pero los camarones están muy blanditos nomás los tiro un poquito y se desarman cuando los tiro a la playa con las bolas de la playa se desarman y no se puede pescar con ellos porque están demasiado de aguaditos camarones crudos lo que va a pasar es que amigos lo siento pero me voy a tener que ir para mi casa ya esto no se puede pescar así creo que más de estar tratando de pescar creo que es una locura lo que estoy haciendo me voy para la casa amigos como vieron ayer vino un ratito aquí pero ayer no pues no traje carnada nomás vine a experimentar unas ranitas que que traía y pues no pude agarrar nada tampoco pero bueno lo intenté pero miren esto es demasiado esta gran lluvia que está cayendo y más lo que puedo revivir un una gran piedra o un resfriado o algo por estar acá intentando agarrar pescado debajo esta gran lluvia no pues no tiene caso que continúe así quería pues agarrar un pescado y mostrárselo a ustedes aquí en el vídeo pero lamentablemente amigos no se puede así como está pues les digo aquí les voy a dejar este vídeo espero pues les guste ahí les voy a poner unas imágenes de los de ayer pero les guste como siempre gracias por suscribirse a mi canal espero me sigan apoyando viendo mis locuras pues aquí en este vídeo no pude agarrar nada pero bueno ya que puedo hacer voy a estar un momento aquí creo más a ver si esa carnada no se deshace me voy para mi casa como ven amigos ya voy para la casa ya voy bien mojado lo siento mucho porque no pude agarrar pescado para mostrarlo a ustedes pero nada amigos lo intenté ustedes saben que nada es fácil en estos cosas de andar pescando más y uno es nuestro profesional le cuesta batalla para verle agarrar un pescado pero no pude agarrar nada pero de todas maneras aquí está el vídeo miren ya estoy en la calle estoy esperando el taxi para que me venga a recoger y ahorita me voy para mi casa a tomarme un café para mañana el lunes no quiero enfermar no tengo que trabajar y nada amigos aquí les voy a dejar el vídeo